Señoras y señores, les muestro un juego llamado Alan Wake. En algún lugar de Arizona, supongo que de Estados Unidos, no he jugado el primer juego, el Alan Wake, el primerito. Ahorita estoy probando este, que es el American Nightmare. Que como pueden ver, la pesadilla americana. No pidan mucho, no he jugado el primer juego, supongo que el primer juego viene más completo. Me quieren contar la historia de Alan Wake. El hombre que huye de la luz, y que tiene conflicto entre la luz y la oscuridad. De algo que se vuelve eterno. Y está persiguiendo una... algo peligroso que está escondido en la oscuridad, según esto. conocido solo como... Mr. Scorch. ¿El señor qué? ¿Perdón? ¿El señor Scorch? ¡Te atraparé algún día! ¿Sabes? ¿Pero qué vas a hacer? ¿Por eso? ¡Tengo mis manos en todo lo que te amas! Me suena algo como la historia del escritor que se fumó un buen churrote o algo así. Que se encuentra tirado y... Si un juego tuviera unos gráficos así... ¿Qué no creo? Porque obviamente se nota que es una persona real. Estaría poca madre. Ahí va la bajada de Frame Break por segundo. El hombre ha sido brutalmente escondido de la oscuridad que se encuentra las aguas de nuestra realidad. Él ha venido a encontrar una batalla decisiva en Nightsprings. Este juego trata de algo más profundo. No de simplemente andar buscando, recogiendo cosas. Como los juegos de terror. Tengo una linterna. Obviamente la linterna no sirve para alumbrar la oscuridad. Todo se ve de por sí oscuro. Y hay nopalitos. Para hacer unos nopalitos fritos. ¡Vayos! Ok. Pesadillas me vienen a la mente. Presiona clic izquierdo para que tu linterna sea más fuerte. Y queme esa la oscuridad. ¡Awesome! ¡Eso fue estupendo! Sigamos. Continuemos, gente. Llegamos a un checkpoint. Donde obviamente dice que agarra una pistola. ¿Ok? ¿Con E? Supongo. Tengo una pistola. ¡Mierda! ¿Primer monstruo que sale? Por favor, presiona y deshace de la oscuridad que tiene él. Y después disparale con... ¡La pistola! Supongo que las balas son cortadas. Te gustaría que te toquera otro. ¡Ay, coño! ¿Qué es eso? ¡Ah, otro, güey! Lo mismo. Supongo que tengo que bajar por el cañón. Ah, ya tengo cuatro clips por descargar. Cuarenta balas, lo cual es ilógico. Páginas que él ha escrito. Que no sé de qué sean. Oh, ¿pero qué es esto? Una página de manuscrito. Las páginas de manuscrito te dan una visión interna de la historia. También se usa para abrir no sé qué cosas. Ya lo sé. No lo entendí muy bien. No alcancé a leer. Se ve todo extraño. Como si se tratase de un... Básicamente es una pesadilla. Supuestamente lo que estoy viendo es una pesadilla. Debo dejar el cañón. O sea que si voy al motel... Voy a dejar de alucinar barato. Supuestamente. En algún lugar de la tierra... O en el espacio... Ha sido perforado. Por oscuridad. Y de monstruos. 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 El hombre reconoce la mano de esta oscuridad. Debi de haber puesto subtítulos. Para darle más. Ay, wey. Ok, ¿dónde estoy? Seres de oscuridad. Se me resbala el micrófono. Ahí está. Algunas veces correr es la mejor opción. Este... Areas encendidas puede ser un buen refugio para... Los enemigos. Ok. Entonces supongo que debo de correr a un área de luz. Debo de apretar shift para correr. Ok, debo de correr. La luz está allá. Y me está picando una hormiga. ¡Está picando una hormiga! No me puedo rascar porque tengo que correr. Bueno, me rascó, me rascó, me rascó. Ahí está. Ah, se cansa. Ay, Dios. Ahí está el hotel. Veo la luz. Veo la luz. Dice... El refugio salvado. Bueno. El refugio seguro formado por una luz brillante te cura. Ok. Gracias. Ok. Ya estoy en el motel. Lo bueno es que el mapa me indica dónde tengo que ir. Ahí hay una caja brillante. Este... Abre los cofres de armas encontrando manuscritos escondidos y aplaza a los enemigos con... Pues con... Five Power seria. Ok. Dice... No suficientes manuscritos para esto. O sea, tengo con mi pistolito. Este es para abrir una... Ah, me trae ahora. Hola. ¿Hay alguien aquí? Oh, mira. Alguien que está reparando algo. Clásico. Eres mujer, hombre. Ahora es mujer. Eres tú. Ah, me recuerdas. ¿Emma? ¿Emma Salón? No. Creo que podrías tener algo que me pertenece a mí. ¿De verdad? ¿Una página? ¿Una página? Oh, sí. Eso es raro. Encontré una página así. Encontré una página así. Pero no sé dónde viene. Hay muchas cosas extrañas. Y un satélite. Eso es lo que estoy buscando. No sé cómo se hacía lo que tenía, pero creo que estoy yo. Así que... ¿De qué se trata todo esto? Hay unos chicos que están por allá, por todos lados. Algo rayo está pasando. Son peligrosos. Trata de alejarte del mundo, ¿ok? Quédate en la luz. Golpealos con la luz. No nos hemos conocido todavía. Es un masculino, me parece. ¿Puedo hablar con ella? Solo para estar seguros. Este, ¿nos hemos conocido antes? Seguro, señor Wake. Recuerda que estuviste en el motel aquí. No. El chico de que estás hablando se parece a mí. Aunque use mi nombre, él está detrás de todo este problema. Ya lo sé. Ok. Ahora que me doy cuenta, hablas mejor que él. Soy muy sensible a cosas como haces. Ok. Ok. Aprieta para cambiar a la nail gun. Pero prefiero mi pistolita. La pistola de clavos no me ayudan mucho. Bueno, eso digo yo. Ok. Se supone que en el motel me dieron una... El chico de la luz reconoce la página que obtiene de la mujer. Es una arma de su propio diseño. Engrado a su propio diseño para destruir el portal dark. Si recrea las condiciones de la página, un gran poder será deslizado. Se escucha como si estuviera narrándome el juego así de... No voy a usar mucho esas luces. Puede que no me ayuden. Solo correré y encontraré los tres ítems para reescribir la realidad. El minimapa de la parte izquierda superior de la pantalla muestra tus objetivos actuales. Lugares donde te encuentras cajas de balas y refugios seguros también son mostrados como íconos. Marcas de preguntas parpadeantes indican un manuscrito escondido cerca. Ok. Me están dando una introducción muy rápida a lo que es el juego. O sea, no me están dando un tutorial así en el que tengo que forzosamente saber qué es lo que tengo que hacer. Ok. Me estoy dejando aquí una marca de pregunta en el mapa. Me siento como en un juego sandbox. Probablemente la pistola de vengana me sirva de mucho. No, espera. Gracias. No mames. Supongo que la pistola de vengana se encarga de la oscuridad tantito por un momento. Oh, shit. La facia. Oyes. ¿Qué es esto? Una pálvula. Esa es una cosa. Ok. Si tú lo dices, Alan, es un tipo despierto. Y se ve un juego muy entretenido. No es de miedo en sí. Puede que tenga un significado más profundo. He oído muchas reviews acerca de este juego. Necesito mis páginas de manuscrito para poder abrir la mano. Y esas páginas de manuscrito son las que me ayudan a abrir armas. Es un juego en el que, pues, bueno, tiene que ver mucho un escritor fumado que se perdió en el bosque. Y espero que les guste este juego. Lo pueden descargar por torrent. Eso sí, tienen que tener muy buena tarjeta gráfica. Tienen que tener altos requerimientos del sistema para poderlo jugar. Yo lo estoy jugando en medio. Como si pueden dar cuenta, los frames no van muy fluidos. Como a 24, 28, 30. Pero es porque estoy grabando. Y bueno, espero que les haya gustado. Chequenlo. Está disponible para Xbox 360 y la PC. Para los que quieran bajar. Sean piratas como llevas en los de torrent. Y jueguen la historia del escritor pacheco que se perdió en el hogar. Gracias.